Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a empezar inmediatamente con la presentación porque esto que tengo que decirles hoy de verdad que está súper caliente así que sin más preámbulos, bienvenidos una vez más al canal de Anika Leclerc y vamos a comenzar inmediatamente con la presentación y nos estamos viendo en unos segundos ¡Arriba! Como pueden ver estoy vestido de chico y el maquillaje es más bien como que un poco más clásico más tranquilo, también es un poquito pues como que respetando más la compañía para la que trabajo pues acabo de hacer una sesión de fotos para postearlo en las redes sociales que también forman parte de la compañía entonces de hecho tenía que acentuar mis pasiones masculinas porque es toda una campaña de que los hombres también pueden usar maquillaje entonces por eso traté de no afinarme la cara o de hacerla más femenina, la dejé natural pero obviamente dándole maquillaje y un poquitico pues como que de producto Si ustedes viven en el planeta tierra seguramente se dieron cuenta de todo el drama que anda por estos días con RuPaul alguna de las participantes de Drag Race Lo cierto es que la cosa está encendida Si ustedes pensaban de que el hecho de que Katia se tomara un receso de aproximadamente un año y no hiciera televisión por ahora justamente en el momento en el que más exitosa estaba Si ustedes pensaban que Ben de la Crane y su autoeliminación sería de verdad como que todo este boom del momento pues estaban equivocados Lamentablemente sí, extrañamos muchísimo a Katia El tema de Ben de la Crane estuvo espectacular De verdad que dejó a todo el mundo con la boca cuadrada Pero bueno, dejando eso atrás El tema caliente del momento es la guerra que hay armada entre RuPaul y algunas de las integrantes de la serie Ahora mismo le van a abrir en unos días una estrella en el paseo de la fama en Hollywood O sea que RuPaul en estos momentos está en la cumbre Está en su momento de oro en su carrera Y le han hecho una de entre tantas entrevistas recientemente Que entonces pues él como que estaba dando su punto de vista De lo que él aspira para el show Lo que él le gusta en el show Cómo lo quiere llevar Las direcciones que quiere que el show tome Y en un momento pues la entrevista cayó Al un punto del cual luego RuPaul no pudo regresarse Y fue cuando le preguntaron acerca De la representación de las mujeres transgéneros dentro del show Yo les voy a decir algo porque eso sucede mucho Cuando a ti te están haciendo una entrevista Específicamente si es por ejemplo para prensa Luego el periodista puede editar y puede interpretar la información Que el entrevistado brinda muy acorde y a su conveniencia e intereses Entonces existen dos posibilidades O RuPaul realmente, literalmente, dijo esas palabras de su boca O el periodista pues como que le dio un cambio A las declaraciones de RuPaul como para buscar ese poco de drama Esa guerra comenzara a hacer controversia, un poco de ruido Lo cierto es que a mí sí me consta De que quizás esa sea la posición de RuPaul Porque no es primera vez que él quizás específicamente No ha declarado que él no quiere transgéneros en el programa Pero cuando tú aplicas Cuando tú quieres formar parte de RuPaul's Drag Race Tú tienes que ser hombre Puede ser gay, puede ser bisexual, puede ser heterosexual Pero tienes que ser hombre Tu género tiene que ser hombre Y no puedes ser ni transgénero ni mujer Tienes que ser hombre No puedes tener ningún cambio estético Brusco o agresivo en el look de la imagen masculina En tu persona Como ustedes saben Algunas chicas a través de la historia de RuPaul's Drag Race Luego han salido como mujeres transgéneros Como por ejemplo Gia Gunn, Carmen Carrera, Jiggly Caliente Y otras chicas más Y como ustedes saben pues ya abiertamente Tuvimos a Peppermint en la pasada temporada Que en el momento de la grabación No estaba pues aún transicionando Desde el punto de vista físico No se había puesto pues implantes de seno Ni había hecho ningún cambio drástico a su cuerpo Más bien ya pues lo hizo luego de que la temporada salió Y fue cuando se cambió un poco más Su aspecto ahora Yo pienso particularmente Que a mí sí me gustaría Mantener el show específicamente Para muchachos, para varones, para hombres Normalmente si usted comienza a transicionar Se va a hacer laser No va a tener más pues como que la crecida del vello Tampoco pues entonces va a tener ya que lidiar Tanto con la necesidad de usar una peluca Porque tu pelo comienza a crecer Puedes ser más libre a la hora de escoger tu vestuario Porque ya vas a tener tus senos Y una serie de cambios enormes Que le facilita mucho a la persona transgénero Para lucir más como una mujer Por ejemplo si usted audiciona para un show En el que están buscando solteros Para quizás buscarle pareja Obviamente un casado no va a poder ir a ese show Al final tanto el soltero como el casado Son dos personas iguales con los mismos derechos Pero los dos no pueden participar en el show Porque si tú estás casado no puedes ir a un show Que es para personas solteras Porque se le va a buscar pareja Lo mismo pasa con el show El show no discrimina No atenta contra la integridad física o moral De nadie que forme parte de la comunidad LGBT Pero es específicamente para cierta parte de la comunidad LGBT Las mujeres transgénero pueden aportar muchísimo a la cultura Pueden ser modelos espectaculares Pueden ser actrices espectaculares Cantantes espectaculares Pueden ser pintoras Artistas plásticas espectaculares Pero en este caso el show El reality no está hecho para personas transgéneros Porque esa es la idea Llevar al show a hombres Al programa Y ver la transformación Hacia lo que es la imagen De una mujer Que al final del día es lo que es el drag Es un hombre que quiere Parecer una mujer pero por supuesto Dándole más dramatismo Más intensidad Y llevándolo a un nivel superior A la imagen común De lo que es la mujer Entonces se iría un poquito De lo que es la idea del show Tener una mujer transgénero Porque va a ser un poco raro Que ustedes tengan 14 concursantes Y 13 de ellos estén pasando trabajo Afeitándose con su pelo corto Buscando un pelo postizo Una peluca que le quede Pues bien con el look Que quiere lograr Que esté usando fajas Que esté poniéndose esponjas Para tener una silueta femenina En fin Que esté pegándose uñas postizas Es todo un proceso Que una mujer transgénero Ya tiene adelantado Entonces que es lo que sucede Que si tú Estás llevando A una mujer transgénero La imagen que el televidente Está viendo Básicamente es la de una mujer Y ya eso le hace perder Un poquitico La esencia Al show Y lo que causa Interés Del público Porque el público Hay muchos shows Que son de bellezas De transformaciones preciosas De makeovers Y aún así No han sido tal vez Tan exitosos Y precisamente ahí Es donde llega La fama Y todo este boom Que ha tenido RuPaul Drag Race Porque es el hecho De que la gente Se queda impactada De ver Como un hombre En su estado natural Puede representar Tan espectacularmente bien La imagen De una mujer Yo pienso en todo momento Que esto fue quizás Lo que RuPaul Quiso dar a entender Obviamente más reducido Más llevado Algo más Preciso y exacto Al momento En el que se le estaba preguntando Pero ha sido mal interpretado Entonces hay muchas personas Que históricamente Han tenido pues Como que un poquitico De diferencia con él Como Carmen Carrera Que en su momento Pues tuvo una guerra Abierta Mediáticamente Contra RuPaul Willam También siempre Ha sido pues Un poco Como que Bastante Tajante Con RuPaul Y su carrera Entonces apenas Pues sale Esta entrevista Enseguida Los medios Comenzaron a decir De que RuPaul Estaba haciéndole Bullying Y estaba Pues dándole la espalda A la comunidad Transgénero Quien más lo ha atacado Abiertamente Ha sido Willam Pueden buscar En las redes sociales De Willam Hizo No de hecho Uno Varios posts Atacando fuertemente A RuPaul Que básicamente Lo ha destruido Básicamente Entre todo Lo que puso Lo que hizo Fue En resumidas cuentas Llamarlo Un aprovechado Y un hipócrita No literalmente Le dijo Hipócrita Y aprovechado Pero Entre todo Lo que escribió Y todo lo que ha estado Publicando Es básicamente Lo que ha querido decir Que es Una persona Que solo piensa En sus propios intereses Y que le ha dado De espalda A la comunidad Que él Supuestamente Tiene Como deber Representar Pero a mí me parece Que Willam quizás Tenga un poco De dolor con RuPaul Y sea lo que le haga Quizás poner este tipo De cosas Y hacer este tipo De ataques Muchas personas De cierta manera No han quizás Como que abiertamente Acusado a RuPaul Pero si han hecho Declaraciones Que dan a entender Su Diferencia En pensamiento Con lo que RuPaul dijo En la entrevista Como por ejemplo Lo vimos por parte De Carmen Carrera Que enseguida Hizo un live Y estuvo muchísimo tiempo Hablando de toda esta situación También Ben Gia Gang Estuvo dando Su opinión Muchas personas Han estado comentando Tanto Integrantes del show Como personas Que están Fuera De el show Pero quizás Representan Un poco También O respetan Y valoran Todo lo que es El drag Por ejemplo Tenemos a Melanie Martinez Que es una cantante Muy popular En la comunidad Gay También fuera de la comunidad Gay Que participó En una de las temporadas Del show musical The Boys Y Melanie Martinez Pues apenas Salió todo esto Y se dio el escándalo Y tal Al momento Dejó de seguir A RuPaul Creo que hasta La bloqueó En fin Que se lo tomó Muy en serio Y yo les digo Solo quiero llamar A la reflexión A pesar de que Todo está en candela Y el tema Está pues bien Te lo juro De verdad Que la cosa Caballero Está caliente Y Willem Sobre todo Está atacando Con todo Con ametralladora Está atacando Sin parar A RuPaul Esto ha sido viral Esto ha sido algo Que se ha visto Se ha leído Y se ha escuchado Donde quiera Radio Prensa Televisión Es el boom Del momento No solo en la comunidad LGBT Sino también Fuera de esta Porque Ya les digo Un show Que comenzó Hace una década Atrás Como algo pequeño Para cierta Cantidad de público Hoy por hoy Aunque quizás No todas las personas Concuerden Es un fenómeno Cultural Esto es un país De libre expresión Donde cada cual Dice Y piensa Como quiere Y hay que saber Respetarlo No obstante Estoy totalmente De acuerdo Con RuPaul Me parece Que el reality show Si debiera ser Específicamente Solo para Hombres Y no Debieran Pues Como que Llevar a mujeres Transgéneros Porque estarían Pues como que Mucha ventaja En relación Con el resto De los competidores Y es algo Que al final Del día Pues Es desde el punto De vista Que lo mires Porque por ejemplo En este caso Se dice mucho O porque Las mujeres Transgéneros Ahora se van a sentir Rechazadas Y como que El reality show Les está dando La espalda Pero veámoslos Desde este punto De vista Que sucede Por ejemplo En los pageants Los pageants Son los concursos No necesariamente De belleza Porque en realidad Son un paquete Completo Se busca Tu capacidad Para expresarte Se busca Tu talento Se busca Como tu Defiendas Tu personalidad Y obviamente Pues ser bella También es un plus Es algo que ayuda Y en el mundo De los pageants Esto sucede Mucho Que las mujeres Transgéneros Son muy aceptadas Son muy favoritas Normalmente Son las que ganan Todas las coronas Específicamente En certámenes De gran nivel Dígase el Miss Florida Dígase el Miss Continental El Miss Universo Latina USA En fin El mundo De lo que es Los concursos De belleza Están Totalmente Ocupados En su Generalidad Por Mujeres Transgéneros En los concursos De belleza Normalmente Casi Quien gana Cada corona Es En el 98% De los casos Mujeres Transgéneros Entonces En la parte En la que Los gays Pudieran decir Oh Pero En los pageants Son bastante Despectivos Con los gays Y son Bastante Diferentes Nos tratan Diferentes Nos ven Diferentes No nos Dan Pues Como que La misma Oportunidad De las Transgéneros Entonces Ya les digo Caballero En la vida Todo es Desde el Punto de vista Que tú Lo mires Las personas Ahora atacan A RuPaul Porque dicen Que no quiere Transgénero En su show Pero que sucede Entonces Con el mundo De los concursos Donde casi Todas las que ganan Son mujeres Transgéneros Y a los gays Apenas se les Prestan Atención Para que Un gay Entre O Gane Un pageant Un concurso De belleza Y talento Le cuesta Sangre Sudor Y lágrimas Porque siempre Una mujer Transgénero Va a tener La ventaja Total Ya les digo Por favor Siempre Antes de uno Tomar una postura O una decisión Investiguen Lleguen Al fondo De las cosas También recuerden Que la prensa Pergiversa mucho Yo no estoy Literalmente Defendiendo a RuPaul Pero solamente Estoy Dando Con mi cabeza Calmada Con mi pensamiento Enfocado En la realidad De las De las cosas Que se viven En este mundo Y eso es lo que Quiero solamente Pues dar mi punto De vista Mi opinión Y espero Que puedan También De esta manera Entender un poquitico Más Las cosas Como realmente Suceden Y así Ustedes Pues bueno Luego Puedan llegar A una conclusión Final Pero con Una base En fin Espero que les haya gustado Este video Lo quería hacer corto Se ha demorado Una eternidad Pero si creo Que es muy importante Todos los temas Que hemos tocado Déjame saber Que piensas Si te gustó La conversación Que mantuvimos En el video De hoy Que piensas Sobre esto Coméntame Por favor Déjame saber Tu opinión Dime Tu criterio Y bueno Si te gusta Regálame un like Si no te gusta Pues entonces Mándale el video A alguien Que no te caiga bien Para que pierda Miserablemente Su tiempo Suscríbete A mi canal Si aún no lo has hecho Y nos estamos viendo Muy pronto Con nuevo contenido Muchos besos Y los amo Con la vida Chao Chao